Ni siquiera esperamos veinticuatro horas para que el tres dorito después fuese una realidad. Sí señores, lo hemos logrado luego de hacerse viral. Las Fuerzas Armadas han informado de la detención del sujeto que el día de ayer en un video que se hizo viral presuntamente presumían ser miembro de estructura. Responde al nombre de Daniel Alexander Rosales alias Ñeñe. Fue detenido en el municipio de Santa Tecla, departamento de la libertad. Sobre esto es importante destacar que ya se publicaron algunas imágenes, repito, detenido por las Fuerzas Armadas quienes están apoyando en materia de seguridad a la Policía Nacional Civil y sobre esto el presidente del Salvador Nayib Bukele tenía una reacción y te la muestro en este preciso momento. Los salvadoreños hemos decidido no volver al pasado. El reporte de las Fuerzas Armadas cita de la siguiente manera y te lo leo de manera textual. Esta mañana Daniel Alexander Rosales alias Ñeñe fue captado en un video pidiéndole el documento de identidad a un repartidor de comida rápida antes de entrar a una colonia. Por décadas, esta fue una de las formas que tuvieron las pandillas para controlar barrios, colonias y municipios enteros. El repartidor lo grabó y denunció en redes sociales. De inmediato el personal de tropa empezó en su búsqueda. Ubicado en la comunidad del Pino, esto en Santa Tecla, no vamos a tolerar ningún terrorista que trate de intimidar a la población. No permitiremos que vuelvan los tiempos en los que miles de salvadoreños tenían que elegir las calles donde caminar para evitar encontrarse a los terroristas. guiontas, tres doritos después. Se les agradece, de verdad. Señores, hasta la próxima.